¡Pachino! ¿Cuánto tiempo, tío? Desde el 1 de noviembre de 2017. ¿Cuál es un antepasado de Julián? Es él. Otra vez con el tema este, de que estamos en el futuro. ¡Adoltadme! ¡Mientes! Hay ambiente, ¿no? El marido de los 80, nena. ¡Ole! Gracias por luchar por todas las mujeres. Aquí solo hay dolor y amargura. Ya están aquí.